Mario Muñoz, un gusto saludarte. Bueno, pues prácticamente ya cerrando el primer trimestre del presente año. Mucha actividad. Platícanos, ¿qué han hecho estos tres meses? Bueno, mira, como siempre agradeciendo tu atención Héctor. Y pues, ¿qué hemos hecho? Formar talentos. Estamos trabajando muy arduamente junto a Oaxaca, como lo saben, nuestro proyecto Oaxaca Suen y con Jorge Jiménez. En el desarrollo profesional de muchachos de Oaxaca, tenemos el gusto de informar que ya tenemos 10 muchachos del proyecto que ya los debutamos al profesionalismo. Vamos a continuar esto toda la república, pero nuestra punta de lanza fue Oaxaca, entonces por eso continuamos hasta llegar al primer ciclo con 10 boxeadores profesionales. Mario, ¿también hay proyecto para hacer una temporada en la arena que tienes aquí en Brasil, en México y también en Sinacantepec, Estado de México? Así es, mira, seguimos trabajando en nuestra arena aquí en Olivar del Conde, en donde viene la suma de talentos. El trabajo de Alina Sandoval y Richard Rodríguez, que son los encargados de la arena, siguen en el desarrollo de torneos amateur, buscando esas estrellas del futuro. Mario, el Azteca ahí prácticamente listo para pelear, se lastima una mano, ¿cómo lo ves? Muy bien, el Azteca está listo y lástima que no pudo regresar a los encordados la semana anterior, pero esperemos que ahorita la promotora, promociones del pueblo que maneja el destino de él, nos dé rápido una fecha, ya se encuentra muy bien el muchacho y vale la pena, nos gustó mucho la facilidad que nos dio promociones del pueblo para que descansara un tiempo más, para que llegara al 100%. Mario, tu actividad también rebasa en nuestras fronteras, vas a Nueva York, platícanos cuándo, con quién. Como siempre, acompañando a nuestro gran amigo Brian Tiquito Vásquez, en una de sus peleas más importantes, yo creo que esta contra Verdejo, en el Madison Square Garden el día 20 de abril, va a marcar la pauta para que se vuelva un superestrella, entonces obviamente es prácticamente mi hermano, vamos a estar con él acompañándolo. Ya le toca a Tiquito, ¿no? Otra vuelta a ser campeón mundial. Yo creo que es el momento de crecer, es maduro, es inteligente, es la mejor versión que pueda haber de un Tiquito Vásquez en este momento. Mario, ¿fecha para alguna próxima función ya tienes? Mira, lo vamos a platicar el día miércoles, tengo reunión con la gente que nos estamos rodeando, un gran equipo de trabajo y vamos a lanzarlo en el próximo evento. Obviamente, Arena Sinacantepec, un lugar de primer mundo, esperemos que todo el mundo lo voltee a ver. Te puedo anunciar que vamos a estar haciendo una función mensual en ese lugar y de ahí van a surgir los nuevos campeones del mundo, porque el lugar tiene todas las condiciones para darle a los muchachos la honorabilidad para el desarrollo de su deporte. Mario, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más invitar a todos que sigan el proyecto Real Side America, estamos trabajando de la manera más transparente que se puede y quiero dejar algo muy claro, siguen habiendo muchos, pero muchos rumores alrededor. Señores, estoy a la frente de esta cámara diciéndoles, el que tenga alguna duda o quiera resolver alguno de los, todos los vignes y diretes que hay en esto, por favor, búsquenme. Existe mi teléfono, existen mis oficinas. Entonces, si alguien tiene algo que decirme, que me lo diga, porque de aquí en adelante me interesa tanto el nombre de mi empresa como el nombre de uno de mis hijos. Entonces, quien siga haciendo rumores va a tener que enfrentar consecuencias legales, porque vengo trabajando de una manera limpia y transparente. Además, conocemos Green Side America hace años y sabemos que es un esfuerzo muy grande de un grupo de empresarios que tú encabezas en este terreno, en que ha rebasado nuestras fronteras, han ido a Inglaterra, han ido a muchas partes del mundo ya, Centroamérica y México no se diga. Así es, y en este momento mi expansión es a toda la República. Vamos a los 32 estados, vamos a trabajar, estamos por lanzar un proyecto muy interesante que esperemos que el Consejo Mundial le interese y vamos a empezar a hacer torneos internacionales de amateurs. Vamos a empezar porque de ahí viene la cuna del profesionalismo. Vamos a trabajar muy fuerte en eso. Por eso mismo es la primera vez que salgo a buscar que el nombre de mi empresa sea totalmente claro. Mario, pues muy amable y muchas gracias por tus palabras para que se denocade de informe y como siempre sabemos que es un éxito seguro todo lo que tú emprendes. Muchas gracias amigo y nos esperamos como siempre. Acompáñenos.